Una experiencia muy linda, muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal. La verdad que la universidad y la cátedra de los docentes de Sanidad en Rumi, Antena Brindis de Posibilidades, es muy lindo y se agradece un montón, porque bueno, es como una extensión del aula, ¿no? Es el contacto directo con los productores que sobrepasa todos los conceptos teóricos que nosotros vemos en el aula. Justamente, ¿cómo fue ese contacto con los productores, ese trabajo cotidiano? No, la verdad que es muy bueno, además ellos tienen una producción muy distinta, un estilo de producción muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Son pequeños productores que tienen una diversidad de producción muy grande, desde verduras, dulces, frutas, hasta lácteos, que puede ser leche fluida o queso, ricota, cualquier elaboración, digamos, de elaboración de la materia prima.